hola buenos días estoy otra vez aquí a punto de que llegue la lluvia y fuera de la escuela está mi niño y antes de salir de mi casa me di cuenta que el correo me dejó esto así que hoy les voy a enseñar lo que hay en este sobre y hace que es por qué es de esta compañía miren se los dejo aquí y son semillas así que los destapamos he estado intentando destapar lo de aquí pero está durísimo el pegamento y me acabo de dar cuenta que se abre de aquí así que los destapamos las miramos a no recuerdo qué tantas son las que hay o más o menos cuántas encargué así que juntos vamos a enterarnos y casualmente traigo unas tijeras en mi carro cargo tijeras y van a decir ya eso está muy raro no porque amacó poner cuponera que es eso después les cuento pero yo aprovecho cuando estoy en el carro para organizar mis cupones y hacer todas esas cosas y siempre se necesitan tijeras así que destapo el paquetito porque está muy duro y ahorita regreso ya lo destapé aquí lo tengo la compañía se llama en my gardener a él tiene un canal de youtube es a lo pueden buscar como m y g a r d e n e r y esto es una compañía que todas las semillas las vende un dólar son semillas de muy buena calidad todas son de reliquia o sea que podemos guardar las semillas año tras año y seguir cultivando ese vegetal pero como es una compañía pequeña no tiene mucha selección y tampoco tienen catálogo pero no importa cada año le van agregando más pero no tienen tanto como el otro del vídeo del catálogo que les hice ese tiene muchísimas este no tiene tantas pero también las semillas son de muy buena calidad así que déjenme me organizo bien y comenzamos a verlas bueno esto que ven aquí es de tantos catálogos que me mandan por correo los vamos a ir poniendo déjenme sacar nada más no quiero sacar el papelito que tiene mis datos personales aquí están y las semillas son ahora sí vamos a ver no son paquetes de semillas que estén los paquetes así muy fancy los colores o sea que como otros que compramos pero tienen todo lo importante que deben de tener que son el nombre las instrucciones de cómo y cuándo y los datos qué variedad es así que aquí están y miren aquí está el nombre youtube facebook que es eso instagram snapchat no sé soy muy mala para esas cosas y esas son las semillas así que comenzamos ese es un pues no se ve blanco un jitomate blanco otro jitomate blanco en algunos compré repetidos porque le voy a pasar unos a por ahí algunas personas y necesitaba y un tomate cherry negro otro tomate cherry negro y saben que voy a separar los que están repetidos para no aburrirlos y no hacer este video muy largo bueno ya los separe casi de todos ordené dobles este es uno que se llama rayas de chocolate que dice que es rojo con unas rayas oscuras zanahorias de colores aunque aquí nada más me pusieron blancas pero estas son de las que viene zanahoria roja morada naranjada blanca muy bonitas chile que se llama jimmy nardello que es un chile largo pero no es picante es dulce este chile yo lo tengo es un chile como arrugadito muy rico y es poquito picante lechuga romana pero de la roja que tengo entendido no sé si sea verdad que esta aguanta más el calor cuando les haga un tour por mi huerto les voy a explicar como van mis lechugas rojas son de estas pepino blanco que por lo que leí es un pepino que hay que cortarlo cuando está muy tiernito porque si lo dejamos que sazone mucho se hace amargo y yo la verdad no soy nada fan de los pepinos amargos pero igual este no es para mí así que para alguien que le gustan los vegetales blancos así que veamos como sale verenjena por más que yo he tratado de enamorarme de este vegetal así me gusta pero no una cosa exagerada hay una chica que cocina que es de argentina paulina cocina hizo unas que eran como albóndigas me encantaron la verdad que le quedaron muy ricas pero en mi casa pues el resto de mi familia no muy fan y eso de nada más cocinar y algo para mí sola como que no les cuento que una vez yo hice milanesa de esto y quedó muy buena mi marido le gustó mi niño también pero mi niño me dijo esta carne sabe un poco rara y mi marido se puso a inspeccionarla y se dio cuenta que no era carne y desde ese momento resulta que no les gusta porque les hice trampa así que tampoco es para mí para la misma persona que son los pepinos chiles tabasco yo creo que esos son los mismos que se usan para hacer la salsa tabasco no sé este pepino me encanta se llama arminian o arminio y es un pepino largo que crece casi una yarda que será una yarda medio metro enorme dulce yo lo he cultivado muchas veces y este pepino nunca se pone amargo y solo que no tiene un sabor intenso intenso pepino como ay no sé si me explico pero es muy rico y casi no tiene semillas estas son girasoles pero unas girasoles que son hay una variedad que es enanita la planta y le dicen osito de peluche ese es casi igual solo que la planta crece bastante grande muy alta la planta y esa que les digo variedad de osito de peluche no suelta polen así que en lo personal esa no me gustó porque necesitamos el polen para atraer las abejas y eso está pero esta no esa sí atrae muchas abejas así que de estas encargué dos este es otro girasol muy grande que tiene el centro bastante grande porque él se usa más como para sacarlas cultivar la semilla y se llama Black Russian o Rusia Negro porque está el centro bastante grande pétalos muy finitos así que es la primera vez que voy a sembrar esa variedad les cuento que hace muchos años no muchos verdad a mí los girasoles no me gustaban mucho pero a mi hijo le encantaron y yo comencé a ponerlos por él y ahora me encantan a mí también y esta que se llama Velvet Queen o Reina de Terciopelo que también es otro girasol este da muchas ramas que es lo que me encantan de los girasoles que dan muchas ramas la mayoría de los girasoles solo dan una planta una sola rama y en la punta da una flor grandota este no así que veamos cómo van como les digo estas son todas porque acá tengo el resto de que encargué dobles así que esa es toda mi compra lo que les quería presumir el día de hoy pronto les voy a hacer un video un tour de mi jardín cómo está están cayendo lo que nunca habían caído heladas y asesiné muchas pero muchas plantitas que ya tenía germinadas dentro de mi casa las saqué al solecito se me olvidó que estaban en el sol el sol se metió se hizo tarde llovió esa noche hizo mucho frío y al siguiente día que fui por ellas se veían muy bien pero ese día en la noche se murieron así que esa es otra historia para otro día estas son todas mis plantas que acabo de recibir y esta es la compañía por si gustan entrar y ver como les digo ellos hacen envíos a todas partes del mundo nada más tengan en cuenta que hay ciertos países que son ponen unas restricciones muy raras yo he estado estudiando todo eso cuáles son los requisitos para mandar cosas a diferentes países y cada país tiene sus requisitos a Argentina no se puede mandar nada de café a México no se puede mandar nada que tenga que ver con chocolate a Guatemala no se pueden mandar semillas de plantas y tampoco plantas de gardenia o sea y que fue hay otro país en Sudamérica que nada que tiene que ver con paja sombreros de paja o cosas para hacer sombreros o sea unas cosas muy raras anyways esta es la compañía MI Gardener y MI es por creo que se llama Michigan así que si gustan entrar entran les digo él tiene un canal de YouTube muy bueno yo lo sigo desde hace mucho tiempo pero nunca nunca hace mucho tiempo entré a su página a mirar semillas a mirar semillas mire que muchas de las semillas que me gustaban no las tenía disponibles en ese momento y ya se me olvidó se me pasó entrar a mirar así que ya tengo algunos girasoles y cosas y la mayoría de esas matitas que asesiné fue de esto que encargué solo que cuando las germinamos dentro de la casa en una temperatura máxima de 70 grados y las sacamos afuera donde está una temperatura de 38 grados pues obvio que se van a morir así que muchas gracias por mirar este video nos vemos muy pronto hasta la próxima bye